La Biblioteca Singerlin Salvador Cabré de Santa Coloma de Agramanet ha sido el escenario del acto de clausura y entrega de premios del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. El certamen, organizado por la Asociación Acción y Participación, la Fundación Internacional Ulof Palme y el Ayuntamiento de Santa Coloma de Agramanet, se ha convertido durante tres días en un foro de reflexión y debate sobre los derechos humanos en el mundo, a partir de la proyección de 17 películas independientes. Un festival con el que se pretende hacer una defensa clara de los derechos individuales de las personas y de las libertades democráticas, como ha constatado la alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón. Es importante, precisamente ahora, que se quieren apagar las voces críticas, que se quiere hundir a todo aquel que quiere luchar por la justicia social en algo que es el determinismo económico. Y frente a esta situación hay muchas personas que van a seguir elevando la voz e intentando que en este mundo la justicia social, los derechos humanos, la lucha por la igualdad, en definitiva, no sea algo que cae en saco roto. El acto ha contado con la presencia de los miembros del jurado, integrado por profesionales del mundo del cine y la regidora de cultura Petra Jiménez. Además de las menciones especiales y del premio del público, se ha concedido el premio a la mejor película de derechos humanos a The Well, Bochidacua, Daletio Pia, de Paolo Barberi y Ricardo Russo. A la mejor película de igualdad e interculturalidad para Gambatrista, de Francesco Filippi. Y a la mejor película de memoria y justicia universal para As silenciadas, de Pablo Cés. Por mostrar una vez más la fuerza y el coraje de las mujeres gallegas que sufrieron duramente por su resistencia contra el franquismo. Después de la entrega de premios se han proyectado algunas de las películas ganadoras. Muchas gracias.